Estamos con Oscar Paredes Bulacio, periodista del ET10. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Fernando, muy buenas noches. Una situación similar a lo que escuchaba recién en Entre Ríos. No se anunció ya en las últimas horas que a partir del lunes fueron otorgados, te digo exactamente cuánto, 27.600 turnos para aplicar segundas dosis, en este caso no de Sputnik V, sino de la vacuna moderna, de la cual ya 117.600 dosis fueron repartidas y entregadas en distintas localidades de la provincia. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta? Mayores de 50 años con comorbilidades van a ser los principales que van a estar recibiendo estas dosis de vacuna moderna y aquellos que hace más de 90 días recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V y están a la espera de la segunda. Lo mismo con Entre Ríos, es una situación opcional. Sí, Fernando. Sí, y en torno justamente a lo que vos decís, que es opcional. ¿Tenés información de cómo ha sido la recepción de parte de las personas que han sido notificadas para recibir esta combinación? Si están aceptando o no están aceptando. Y también, ¿cómo es el sistema de notificación para que puedan elegir? Bueno, el sistema de notificación es el mismo que se venía utilizando y se viene utilizando en la provincia de Santa Fe. Seguramente debe ser similar en Entre Ríos. O sea, llega un mensaje de texto o un mensaje a tu correo electrónico donde vos, una vez que te dicen el día, la hora y el lugar donde vas a recibir la dosis de la vacuna, puedes aceptar o no. Recién, por eso digo, se enviaron para el próximo lunes 27.600 turnos. No se sabe todavía cuántos son los que han aceptado que van a estar recibiendo estas dosis de Moderna porque hoy es viernes y todavía deben estar llegando varios de estos turnos a distintos santafesinos. Seguramente ya el lunes, una vez que se comiencen a aplicar las segundas dosis y en este caso de la vacuna moderna, podamos tener una referencia más precisa de cuántos santafesinos aceptaron o no recibieron una vacuna distinta a la que recibieron como primera dosis. Oscar, como siempre, la mayor incidencia de la distribución de estas vacunas modernas como segunda dosis de la Sputnik es Rosario, Santa Fe y luego seguramente otras localidades, ¿no? Claro, los distribuidos más grandes son los que tienen más vacunas para entregar y más vacunas para inocular y más gente esperando de esta franja que te decía. 50 años con comorbilidades o personas que ya superaron los 90 o llegaron a los 90 días de haber recibido la primera dosis de la Sputnik V que tienen la posibilidad o de esperar que lleguen segundas dosis o de completar este esquema de vacunación con esta nueva opción que se le va a estar dando en la provincia de Santa Fe. Oscar, muchísimas gracias por toda la información desde allí de Santa Fe. Como siempre, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Y en el complejo de la Escuela Hogar continuó hoy la vacunación a dosis.